Yo soy la bestia Yo soy el alfa y omega Principio, fin es el Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Porque Él me ha dado vida Es por eso yo le canto a Él Yo le adoro con mi corazón Es por eso yo le canto a Él Yo le adoro con mi corazón Mi Dios, yo te amo Yo le canto a Él Mi Dios, yo te amo Es por eso no me canso de cantar Yo le adoro con mi corazón 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 Mi Dios, yo te amo Yo le adoro con mi corazón 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias!